Conferencia Taller Discapacidad en Perspectiva de Género y Derechos Humanos Autonomías y Cuidados Fecha, jueves 23 de mayo Horario, de 9.30 a 12.30 horas Disertante, Alfonsina Angelino FTS UNER Destinatarios Estudiantes Facultad de Ciencias de la Salud de las diferentes carreras Público en General Responsables Magíster Alfonsina Angelino Licenciada María Eugenia Almeida Intérpretes de Lengua de Señas Argentina-Español Vilma Estrada Jazmín Vieites Por informes e inscripción Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura Por consultas Al siguiente mail Extensio Arroba FCS Punto Uner Punto Edu Punto Ar Salud Tg- 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 Gracias.